Martes de la Semana Santa Anuncio de la traición Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, En verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, Pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaron que Jesús quería decirle, Compra lo que nos hace falta para la fiesta. O que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas, el bocado salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, A donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿Que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces. Palabra de Dios Jesús pone el acento en quien lo va a entregar. Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Al ver que, a pesar de su amor, uno de los suyos va a la ruina y a la muerte, Jesús se estremece y los discípulos se quedan sorprendidos sin poder explicarse por quién lo decía. Se menciona ahora por primera vez al discípulo predilecto. Su figura se contrapone a la de Simón Pedro, pues aquel acepta el amor de Jesús y responde a él con su cercanía. Estaba reclinado inmediato a Jesús. Este discípulo es la figura masculina de la nueva comunidad bajo los rasgos del amigo íntimo, identificado con Jesús. La figura femenina, en papel de esposa, estará representada por María Magdalena. El discípulo puede permitirse un gesto de total intimidad. Reclinándose, le preguntó. Pedro, sin embargo, no está inmediato a Jesús. No comprende su amor ni acepta ser amado. La respuesta de Jesús no revela el nombre del traidor ni lo señala. Jesús no rompe con el que va a traicionarlo, aunque lo señala como aquel para quien yo voy a mojar el trozo y a quien se lo voy a dar. Jesús no ha venido a juzgar, sino a salvar. Ofrecer a un comensal un trozo de alimento era señal de deferencia. Aquí no se especifica de qué es el trozo. Juan juega con la ambigüedad pan-carne. Tampoco dice en qué lo moja Jesús, creando otra ambigüedad, la de salsa-sangre. Lo que Jesús ofrece a Judas es su misma persona dispuesta a aceptar la muerte. Lo invita a rectificar y ser de los suyos, a comer su carne y sangre y unirse a él. Jesús responde al odio con amor, poniendo su vida en manos de su enemigo. Toca a Judas hacer su última opción. Juan evita decir que Judas comió el trozo. ¿Lo que habría significado la voluntad de asimilarse a Jesús? Más adelante se explicará lo que hace con él. Tomó el trozo y salió enseguida. El gesto de amistad de Jesús no encuentra en Judas una respuesta positiva. Antes, al contrario, aumenta su antagonismo. Judas se identifica con los principios y valores del sistema. Así interioriza a Satanás, el dinero-poder, que lo hace agente suyo y homicida. Jesús ha demostrado a Judas su amor hasta el fin, pero no intenta forzarlo. Le ha dejado plena libertad de opción, a una costa de su propia vida. Y Judas se ha dado su propia sentencia. Es inútil prolongar la situación. Hazlo pronto. Judas administraba los fondos del grupo. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Se dan aquí dos interpretaciones de las palabras de Jesús, que muestran la falta de comprensión del mensaje por parte de los discípulos. Comprar significa dependencia del sistema económico explotador. Prueba de Jesús a Felipe. Dar a los pobres fue la propuesta de Judas para el precio del perfume. Judas sale llevándose el trozo. La vida de Jesús para entregarla y entra en la tiniebla, era de noche. En el ámbito de los enemigos de Jesús, llevándose la luz para extinguirla. Jesús interpreta la salida de Judas como había interpretado el lavado de los pies. Jesús ha puesto libremente su vida en manos de sus enemigos, por amor al hombre, para salvarlo. Así manifiesta al máximo su gloria amor. Y el amor manifestado es el de Dios mismo, tan grande que traducido por Jesús en términos humanos, llega al don de la propia vida por los hombres. Cuando salió, dijo Jesús, acaba de manifestarse la gloria del hombre, y por su medio la de Dios, y por su medio Dios va a manifestar su gloria, y va a manifestarla muy pronto. En la primera parte, ocupa el primer plano la manifestación de la gloria amor de Dios a través del de Jesús. En la segunda, se trata de la comunicación a los hombres de ese amor gloria de Dios, el Espíritu, a través de Jesús. La gloria amor de Jesús se manifiesta en dar su vida y expresa el amor de Dios al hombre. La de Dios se manifiesta en el don del Espíritu que se hace por medio de Jesús. De las palabras anteriores, Pedro ha retenido solamente las que anunciaban la marcha de Jesús. A donde me voy, no eres capaz de seguirme ahora, pero al fin me seguirás. Pedro no se fija en lo que le toca como discípulo. Jesús le repite lo que ha dicho antes, pero indicándole que en el futuro llegará a seguirlo. Pero Pedro no se conforma cuando le dice, Señor, ¿por qué no soy capaz de seguirte ya ahora? Daré mi vida por ti. Se declara dispuesto a dar la vida por Jesús, pero no se da por enterado del mandamiento del amor a los demás. Se vincula solamente a su Señor. Vuelve a singulizarse entre sus compañeros, queriendo mostrar a Jesús una adhesión mayor que la de ellos. Cree que Jesús no lo conoce suficientemente. No entiende que no se trata de morir por Jesús, sino de dar la vida con y como Jesús por el bien de los hombres. Su generosidad manifiesta su profunda incomprensión. Nadie puede sustituir a Jesús en su función liberadora y manifestadora del amor del Padre. Siguiendo a Jesús, el hombre no se sacrifica a Dios, sino que se hace don suyo a los demás hombres, así como Dios mismo, por el Espíritu, se hace don para el hombre. Replicó Jesús, ¿que vas a dar tu vida por mí? Pues sí, te lo aseguro. Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Ironía de Jesús Pedro ha mostrado su arrogancia y su ignorancia. Jesús no necesita sacrificios por él ni los acepta. Dios no absorbe al hombre, sino que lo empuja a amar. Pedro pretende vincularse solamente a Jesús sin comprender que éste es inseparable del grupo. Sin comprender que éste es inseparable del grupo. Pedro, que se ofrece a morir por su Señor, al ver derrumbarse su falsa idea de Mesías, acabará negándolo. Su relación con Jesús no es tanto la adhesión a su persona, amor, cuanto al papel mesiánico que le atribuye. Sus negaciones serán indicio de una profunda decepción. Es difícil llegar a comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús en vísperas de su muerte. Y es también muy difícil llegar a saber qué pudo sentir su corazón cuando al hecho inexorable de su muerte se añadía la humillación de la traición de los propios compañeros. Es fácil que el corazón naufrague cuando se le añade amargura sobre amargura. El grupo de Jesús, su pequeña iglesia, iba a quedar golpeada por la definitiva ausencia del Maestro. Y a esto se iba a añadir la permanente posibilidad de la traición de los discípulos. Jesús no excluye a nadie. La traición no es solamente patrimonio de Judas, lo es también de los llamados discípulos fieles. Más aún, la traición puede anidar en el alma de los llamados a ser dirigentes. Jesús no pierde el ánimo a pesar de que presiente lo que significa para el grupo su ausencia y la traición. Y entre contradicciones nos da la lección de que cuando una obra está marcada por la justicia del Padre, éste se encargará, junto con su espíritu, de no dejarla morir pese a las amenazas. Es la fe en su Padre la que lleva a Jesús más allá de la derrota. Y es la justicia de su causa la que mantiene viva su esperanza. Una causa que no deja de ser justa porque sea traicionada. El gran peligro de una causa es que pierda en su interior el contenido de justicia y quede así igualada a una causa más de lucha por el poder. En la iglesia de Jesús hay que acostumbrarse a vivir con la posibilidad de la traición a Jesús y al Evangelio. Pero sobre todo, hay que estar convencidos de que la traición puede generarse en cada uno de nosotros mismos. Cuando lleguemos a olvidar los contenidos de justicia, de misericordia, de perdón, de asunción de la causa de los oprimidos y marginados, no nos extrañemos de que la traición esté rondando nuestra propia casa. Podemos imaginar la situación en la mesa. Uno de ustedes me va a traicionar, dice Jesús. ¿Pero quién? Seguramente que todos nosotros, de haber estado en la mesa, hubiéramos dicho a nosotros mismos, ¿será posible que yo sea el que va a traicionar al Maestro? Y la verdad es que la respuesta es sí. Cada vez que, a pesar de que sabemos que lo que vamos a hacer es contra la fe, contra nuestro prójimo, contra Dios mismo, y lo realizamos, estamos actuando de la misma manera que Judas. Estamos traicionando la confianza de Jesús. Él nos llama amigos, nos ha llamado para seguirlo y para ser un instrumento de su amor y de su gracia, y en lugar de ello, preferimos nuestros propios caminos, nuestros propios métodos y metas. El mismo Pedro, que amaba con todo su corazón a Jesús, que decía estar dispuesto a morir por él, lo traicionará no una, sino tres veces. Y es que no tenemos fuerza para ser fieles. Pues aún esta fuerza viene de Dios. El amor al Maestro y el poder del Espíritu que mora en nosotros son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles. Busquemos en estos días crecer más en el amor para que el Espíritu se fortalezca y podamos experimentar una Pascua maravillosa. Que el Señor sea luz y lámpara para tu camino, como María, todo por Jesús y para Jesús. Así sea. Gracias. 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 Gracias.